Pues os voy a comentar la última información sobre Haaland, lo que han comentado también otros medios que están muy bien informados, el parte de lesiones del Real Madrid y una noticia de mi amigo Corteoana sobre Hendrik. Vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo de noticias. Ya he publicado una colaboración con Rodrigo Faez, hablando del interés del Real Madrid en su amení. Tenéis el vídeo publicado en el canal desde esta mañana y bueno, pues está funcionando muy bien, ¿no? Muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal estos días, sois una barbaridad. Y espero que poco a poco, pues los demás, los que todavía no estéis suscritos, os animéis a hacerlo, que no cuesta nada. Vamos a empezar con lo más inmediato y lo más inmediato es que el parte de lesiones del Real Madrid, al parecer Mendy, según información de Mario Corteoana, tiene algo en el aductor, algo que le va a alejar, algo muscular que le va a alejar de los terrenos de juego entre 10 y 15 días, más o menos. Así que no llegará al Clásico y sí debería llegar, en todo caso, a los puertos de final de la Champions. El viernes sabremos el rival del Madrid y habrá directo en el canal para seguir el sorteo. Y Rodrigo está bien, al parecer es un simple golpe, pero está realmente bien. Y Benzema se tendrá que hacer pruebas el viernes para conocer cómo está, ¿no? Así que va a ser duda para el Clásico hasta el último momento, Benzema. Estamos en un momento en el cual cualquier duda muscular hay que andar con mucho cuidado con ella porque cualquier lesión muscular seria te aleja de lo más importante de la temporada. Así que espero que si Benzema no está en perfectas condiciones, no juegue contra el Barça, por mucho que nos pueda fastidiar de cara a las posibilidades de ese partido, ¿no? También Mario Cortegana da una información en marca sobre Hendrik, un fichaje, un jugador que está siguiendo muy de cerca el Madrid que podría llegar a firmar en verano, cuando cumpla los 16 años, pero con el que va el Madrid está con paciencia. Está teniendo calma porque no puede firmar nada con él, para empezar. Hay un impedimento legal que le permitiría progresar en una negociación, pero además, bueno, pues están con cierta calma porque el Real Madrid se siente, de alguna manera, que es el equipo que tiene más posibilidades de hacerlo. Hay otros equipos interesados como el Barcelona, como Paris Saint-Germain, hay equipos en Inglaterra, por supuesto, ¿no? Muy bien dispuestos, pero el que más posibilidades tendría, si se lanzase a por la presa, de alguna manera, sería el Madrid y eso está dando cierta relajación, cierta tranquilidad al conjunto madridista. Creo que en verano es probable que tengamos más novedades. Yo no sé si acabará en el Madrid o realmente es el otro equipo el que se lo lleve, pero bueno, os cuento un poco la última información que trae Mario, ¿no? Y tema Haaland, vamos a ver. El tema Haaland me he tratado de informar, no solo a través de lo que han publicado otros medios de comunicación, sino también a través de mis fuentes, ¿no? Y voy a empezar con lo que han comentado otros medios y después continuaré con la sensación que tengo yo, ¿no? Después de lo que he podido escuchar, ¿no? De parte de la gente que me cuenta cosas sobre este asunto. Hay una información que ha salido que relaciona a Haaland con el Manchester City de una manera ya muy potente. De hecho, Bill Bilt habla de una oferta muy concreta y de que la cláusula, la famosa cláusula de 75 millones, quedaría desactivada a partir del 30 de abril. Así que eso pues estaría llevando a que haya todavía más prisa por cerrar este fichaje. La oferta del City se ha comentado que son unos 30 millones de euros netos, más o menos por temporada, y que los Haaland pues estarían muy por la labor ya de aceptarla, ¿no? Jan Forsthoff, o como se diga, ¿no? El portavoz de la familia ha dicho que lo de la fecha no es correcto y esto, os tengo que decir que me encaja a la perfección porque, de hecho, mi información es que no hay una cláusula por escrito como tal, sino un compromiso moral, pero no sujeto a una fecha concreta. Esto es lo que por lo menos a mí me consta. Y después os comentaré otra fecha que sí que me parece más relevante, ¿no? Bueno, esos rumores, noticias, ¿no? Que relacionan a Haaland con el Manchester City son evidentes, ¿no? Y, bueno, los ha confirmado también José Félix Díaz en su formación en marca, que ahora también comentaré. Y a mí me confirman también la realidad de esa oferta. No me han dicho las cifras concretas, pero sí que hay una oferta del City a Haaland. Lo que me cuentan a mí es que esa oferta se filtra bien por parte de Rayola, bien por parte del entorno de Haaland, también con la intención, de alguna manera, de que el Real Madrid tome posición en este asunto y mueva sus piezas, ¿no? Que, de alguna manera, sienta que, oye, que esto del City, bueno, pues viene muy fuerte y que el Madrid debe moverse, ¿no? Así que esto es lo que me comentan sobre esa oferta. Me confirman que es real, pero que se puede estar filtrando también con la intención de que el Real Madrid se movilice. Por otro lado, Jan Forsthoff comenta que el Bayern se une en el último momento a la puja por Haaland porque empieza a temer el Bayern que no va a poder renovar a Lewandowski y que, bueno, pues es un agente que se incorpora al interés, ¿no? Por este fichaje, aunque lo hace con menos posibilidades, en opinión de este periodista, que el Real Madrid y que el Manchester City. Por otro lado, José Félix Díaz habla de la oferta del City, dice que si Haaland acaba en el Madrid será renunciando a algo de dinero porque la oferta del Manchester City es más potente de la que vaya a poder hacer el Real Madrid y José Félix da una noticia, una novedad muy importante que es que los informes médicos pedidos por el Madrid son positivos, son favorables al fichaje. Esto también lo ha comentado Paco Joao en la SER y lo he podido confirmar yo también. Me han comentado que los informes que han mandado los médicos del Borussia Dortmund han resultado favorables, han resultado positivos y por lo tanto eso ya no debería ser un impedimento para que el Real Madrid se lanzase, ¿no? Así que por ese lado positivo. Vamos a ver, mi información se mantiene en el sentido de que a mí me siguen hablando de que hay un encuentro pendiente entre Florentino y Wasge en el cual no se va a tratar tanto el dinero de la operación, ¿no? Que como informó Fabrizio Romano, pues hay un precio de referencia que son 75 millones sino que se tratan otros aspectos, ¿no? Los aspectos médicos que comentaba, ¿no? En esa confianza que hay entre Wasge y Florentino tienen la confianza suficiente como para decir, para que Wasge le diga oye, es un jugador del que te puedes fiar, ¿no? En el tema médico, en el tema personal, a todos los niveles bueno, pues eso es algo que seguramente para la toma de decisiones del Real Madrid sea relevante esa conversación. También la posibilidad de que se incluyan plazos en el pago entre ambos clubes o incluso la inclusión de algún cantera, ¿no? Que pueda interesar al Borussia Dortmund. Según todos estos aspectos, a mí me cuentan que se podrían tratar en esa reunión que probablemente será en Madrid, ¿no? Se desplazará a Wasge y probablemente tendrá lugar esa reunión más o menos en breve, ¿no? En pocos días. De acuerdo con mi información, también la fecha relevante para el Borussia Dortmund es el 2 de abril. Es decir, el 2 de abril, el Borussia Dortmund quiere tener más o menos claro el futuro de Haaland y el futuro de Akanji, ¿no? Un central que termina contrato y por el que está interesado en el Manchester United, entre otros equipos. Para ese momento, al Borussia Dortmund le gustaría tener claro el futuro de estos dos jugadores. Confirmar si se van o se quedan y en caso de que se vayan, por lo menos tener una idea del equipo al que van a elegir, ¿no? Sobre todo en el caso de Haaland, ya que habría que entablar negociaciones y conversaciones con ese equipo. No quiere decir esto que se vaya a denunciar el 2 de abril, obviamente. Quiere decir que el Borussia Dortmund tiene como referencia esa fecha y que su interés es conocer cuál va a ser el desenlace de la historia pues en esa fecha, ¿no? Quieren cerrar el fichaje de Adeyemi. También quieren controlar, porque es un equipo que cotiza en bolsa, controlar un poco los efectos de subida y bajada de la bolsa provocados por esa noticia, que pueden tener un impacto positivo o por el ingreso que suponen las cuentas, pero también hay un impacto deportivo que podría perjudicar, ¿no? Entonces maneja más o menos esas fechas y, bueno, toca tener un poco de paciencia, ¿no? Me preguntáis muchos, con toda la lógica del mundo, casi cada hora, si hay novedades. En estas cosas no hay novedades cada hora, es evidente, ¿no? Van a un ritmo diferente, al que muchas veces nos creemos. Y, bueno, yo realmente no sé, no sé dónde va a acabar Haaland. Ya me gustaría saberlo y poder deciroslo con la misma seguridad que os comenté lo de Mbappé. No lo sé, no lo sé. Está claro que la oferta del City es muy potente. Está claro que si Haaland quiere jugar en el Real Madrid va a ser a base de renunciar a algo de dinero. Y está por ver la toma de decisiones del Real Madrid. ¿De cuánto va a estar dispuesto a meter en la coctelera para llevarse a este jugador? Esto es evidente. Pero, bueno, estas son un poco las últimas novedades sobre el tema. Yo no os preocupéis que en cuanto vaya sabiendo cosas realmente relevantes os las voy a ir contando. Pero, bueno, ya estáis también teniendo mucha información por parte de otros medios que informan sobre esto y que también, bueno, también seguro que están tocando en muy buenos sitios y están recibiendo, pues, información muy buena, ¿no? Así que, sin más, os dejo. Espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal en los que no lo estéis. Un fuerte abrazo.